Hoy a las 7 de la mañana, desde la terminal de un nuevo local, nos solicitan nuestra presencia en virtud de que había una persona que manifestaba que había sido objeto de un abuso sexual sin sexo carnal. Decía que había sido tocada por una persona de sexo masculino. Nos constituimos en el lugar, se traslada a ambas partes hacia la comisaría. Inicialmente la persona es indicada como el autor, es demorada por averiguación de antecedentes y se recepciona denuncia penal a una señora de Neuquén, quien manifestó que había sido objeto de tocamientos en el transcurso del recorrido colectivo entre Cinco Saltos y Chipoleti. A la denunciante refiere que iban los dos en el mismo asiento, que ella venía durmiendo cuando inicialmente ella siente que la tocan en su cuerpo, pero lo interpretó primero como algo accidental, producto del roce de ocupar los dos asientos, pero después cuando ya la tocan en su parte íntima es donde ella se defiende y da la voz de alerta donde requiere que se avise a la policía de lo que le había pasado. ¿Esta madrugada hicieron también la reconstrucción de este crimen ocurrido allí en cercanías de la Casa de la Música? Sí, hoy cerca de las 2 de la mañana el doctor Herrera juntamente con todas las partes intervinientes inició una reconstrucción del hecho, así que por lo que me informó el preventor que intervino de parte de la policía, se habrían determinado un montón de circunstancias que tenían dudas supuestamente y que permitieron el total esclarecimiento de este hecho. ¿En este hecho cuántas personas detenidas? ¿Es un hecho esclarecido para la policía? Sí, nosotros policialmente lo damos por esclarecido, hay dos menores que están actualmente alojados y una persona mayor que está alojada acá en esta comisaría.